La actividad que ha reportado el volcán Telica en las últimas horas es completamente normal, según el geólogo Eduardo Mayorga. Y comenzó a experimentar unas leves explosiones a partir de las 4.59 de la tarde. Se dio un remor sísmico entre las 5 y las 6 de la tarde. Y en ese lapso de tiempo ocurrieron algunas explosiones y algunas entre las 6 y las 6.40 de la tarde. Recordemos que en Nicaragua tenemos varios volcanes que están en proceso eructivo. Y que los procesos eructivos no solamente se limitan a las manifestaciones visuales, como las explosiones y las erupciones, sino que ellos tienen actividad interna no visual dentro del volcán. Estos volcanes que están activos en Nicaragua son el volcán San Cristóbal, el volcán Telica, el volcán Motombo y el volcán Masaya y el Consecución. Estos 5 volcanes presentan ocasionalmente algunos episodios de explosiones. Esto es parte normal de la actividad volcánica, donde hay una obstrucción de conducto y posteriormente se acumula la presión debido a que los gases no pueden salir. Expone que hay que estar vigilantes a estos procesos volcánicos para prever situaciones de riesgo mayor. Por el momento, el nivel de cría que tenemos no representa ningún tipo de peligro, más que ocasionalmente la caída de ceniza, que es muy leve y muy poca. ¿Se deben, sí, de vigilar este tipo de acontecimientos para evitar una sorpresa, por así decirlo? Todos los tipos de amenazas naturales se vigilan de forma continua, de forma permanente, especialmente aquellas relacionadas a meteorología, como huracanes, depresiones, las relacionadas a asimicidad, como el termoto, y las que estamos tocando el tema actualmente, como el vulcanismo. Todos estos tipos de amenazas se monitorean permanentemente a las 24 horas. Marcos Medina, Noticias 12.